Gracias por continuar con nosotros. La canciller alemana Angela Merkel afirmó hoy que la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo del Clima de París no puede ni debe frenar al resto de los países y señaló que Alemania, Europa, el mundo se unirán con más fuerza para afrontar juntos el reto del cambio climático. La decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París es una decisión muy lamentable y me expreso de manera muy contenida. El Acuerdo de París representa ahora como antes una de las mejores muestras de la cooperación de los países del mundo y este acuerdo es indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Esto significa que tras el anuncio de ayer por la tarde de la administración estadounidense dirigimos la mirada hacia adelante. Esta decisión puede conseguir y lo hará que no abandonemos nuestro deber con respecto a la protección de la tierra sino que al contrario aumentará la resolución de Alemania, Europa y del mundo de unir sus fuerzas para afrontar grandes desafíos del ser humano como es el del cambio climático y vencerlos. Esta decisión de Estados Unidos sobre dejar el Acuerdo de París tendrá un impacto no solo sobre la lucha global para mitigar los efectos del cambio climático sino que también de la percepción de los líderes mundiales respecto a la política de la administración de Donald Trump. Europa como bloque aseguró que los planes del Tratado de 2015 para combatir el cambio climático y la contaminación al reducir las emisiones de carbono CO2 en casi 200 naciones continuarán con o sin Estados Unidos. El Acuerdo de París es una asociación multilateral exitosa entre los países de todo el mundo para hacer frente a un desafío común que amenaza a todo el planeta. Para Europa es el planeta primero. China, la nación que produce la mayor cantidad de CO2 en el mundo, seguida de cerca por Estados Unidos, reafirmó su compromiso con el Tratado de París. No importa qué tipo de cambios ocurran en las posiciones de otros países, China continuará practicando sus ideas de desarrollo que son innovadoras, armoniosas, verdes, abiertas y compartidas. Basándonos en nuestras propias exigencias internas para el desarrollo sostenible, tomaremos medidas prácticas para promover nuestros esfuerzos nacionales de gestión del cambio climático e implementar seriamente el Acuerdo de París, mientras que seguiremos defendiendo y promoviendo la lucha contra el cambio climático. En Estados Unidos, un nutrido grupo de legisladores conservadores apoya la salida de la nación a los acuerdos para reducir las emisiones de CO2 asumidos durante el gobierno del presidente Barack Obama, mientras algunos republicanos como Mitt Romney y la gran mayoría demócrata defienden la permanencia. Está con nosotros Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, para conversar con nosotros sobre las reacciones en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunciara que deja el Acuerdo de París. Un gusto saludarte, Celia. Muy buenos días, muchísimas gracias. Se han visto opiniones encontradas en Estados Unidos de esta decisión entre los republicanos y demócratas. Sin embargo, se han visto también republicanos apoyando el cambio climático. Así es, realmente vemos que hay un gran grupo de los republicanos quienes creen que hay cambio climático pero que no está siendo generado por el hombre y este ha sido básicamente el discurso que ha manejado mucha de la base en que votó por el presidente Donald Trump. El análisis que le hacen los expertos, el presidente estaba presentando esto como una de las promesas de campaña que iba a cumplir, que le está dando a los republicanos, aquellos que están buscando la reelección y quienes tienen una base electoral similar y apoyan este tipo de medidas. Sin embargo, hemos visto que existen republicanos quienes no están muy de acuerdo con este camino que está tomando la administración y lo estamos viendo a nivel regional, a nivel local, donde en diferentes ciudades y estados se están pronunciando en contra y además de ello han generado bloques para empezar a trabajar para mantener el acuerdo de París, por lo menos simbólicamente y con los objetivos desde estos. En el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva para mantener las emisiones por debajo de lo que estaría haciéndose actualmente y uniéndose a este llamado internacional a mejorar las emisiones que tienen los Estados Unidos y desde luego esto se une con las iniciativas de California y Washington. Asimismo, lo que estamos viendo realmente es que los republicanos quedan en una posición interesante ahora para tratar de determinar cómo van a defender esta salida del acuerdo. Lo han hecho desde el punto de vista económico, pero de acuerdo a los expertos esto les podría durar muy poco, ya que las energías renovables son el futuro económico para el resto del mundo y si los Estados Unidos no se pone al frente de ello terminaría convirtiéndose simplemente en un país atrasado. Claro, por supuesto. También hemos visto que dos asesores de la Casa Blanca renunciaron en protesta por la salida del país del acuerdo climático. Uno de ellos fue Elon Musk, el presidente de SolarCity y máximo ejecutivo de Tesla Motors. Así es. Recordemos que durante el proceso de transición el presidente Donald Trump se reunió con miembros de la comunidad económica, de desarrollo, tecnología y creó varios comités. La idea de estos comités es básicamente que voluntarios del sector privado trabajen directamente con la Casa Blanca para empezar a establecer estrategias de desarrollo. Y esta decisión que toma el presidente Donald Trump llevó a que estos industriales quienes están al frente de las tecnologías como es SpaceX y Tesla, así como el mismo dueño de Virgin Airlines, el señor Branson, decidieran públicamente sacar sus nombres de estos grupos de trabajo asegurando que no pueden trabajar con una administración que no está dispuesta a comprometerse del todo con este tipo de acuerdos. Hay algo importante con este acuerdo, el acuerdo no es vinculante, no tenían que mantenerse los objetivos que había establecido la administración Obama, que eran algo ambiciosos. Podría haber hecho un cambio simplemente y seguir dentro del tratado, podría haber buscado negociar estando dentro de la mesa. Sin embargo, los Estados Unidos con esta decisión se apartan completamente del mundo y las reacciones han sido muy fuertes. Sí, hemos escuchado que, digamos, que ellos no, al salirse del acuerdo no pueden volver a entrar. Bueno, básicamente eso es algo que se generó después de que el presidente durante su discurso dijera salimos de este acuerdo, pero tenemos la posibilidad de renegociar o generar un acuerdo absolutamente distinto. Minutos después de que terminara el presidente este diálogo, la Unión Europea, por medio de tres de sus líderes, Angela Merkel, el primer ministro italiano, así como el presidente de Francia, aseguraron que no existe la manera de volver a la mesa. Para aquellos que están un poco familiarizados con el tema, saben que se llevó años llegar a estas conversaciones, que tuvieron diferentes reuniones. La última, la que se firmó fue en París, pero antes de esto se habían reunido en Perú, se habían reunido en diferentes ciudades del mundo, todos los miembros de este grupo de trabajo, 195 países, de los cuales no firman Estados Unidos, Siria y Nicaragua. Aunque hay que empatizar que la razón por la que Nicaragua no firmó es porque ellos creen que las medidas no iban suficientemente a lejos, que se necesitaba más medidas para asegurar que se protegía el medio ambiente. Así que realmente pone a Siria y Estados Unidos en el mismo nivel. Es un acuerdo que no se va a renegociar, que los países no se van a volver a sentar simplemente porque los Estados Unidos no quieren estar ahí y que desde luego muestra que a pesar de que los Estados Unidos se salen, el resto del mundo sigue ahí. Sí, hemos visto varios líderes pronunciándose al respecto diciendo que sus acciones para continuar combatiendo el cambio climático van a continuar. Así es, y hay algo que es interesante. Los Estados Unidos tiene una visión, por lo menos hasta el momento la había tenido, en términos de una energía renovable futurista que generaría muchísimos más trabajos y más poder en la economía. Para los estadounidenses que temen que esto vaya a afectar directamente a los Estados Unidos, es la posibilidad de que el mundo tenga más problemas de seguridad, porque el cambio climático no simplemente genera más problemas a la hora de sembrar comidas o el tema de inundaciones y tornados, sino que todos estos problemas, las hambrunas, los problemas de falta de agua, generan otros problemas mucho más serios para la seguridad. Ejemplo significativo de esta situación podría ser Yemen, que se encuentra en una crisis de seguridad debido a los problemas internos de hambruna y de cólera que están enfrentando en los últimos días, y esto es algo que había expresado el secretario de defensa estadounidense. Así que si vemos estas situaciones, por ello que el mundo no quiere salirse de este acuerdo y Estados Unidos podría quedarse atrás, a diferencia de lo que en algún momento hizo cuando empezamos a ver la revolución tecnológica y digital con el Internet, cuando Estados Unidos hizo inversiones que parecían ilógicas en términos financieros, comprando más del 50% de los chips de las computadoras, pero que mostró pagar a años después cuando se convirtieron en los líderes de la tecnología. Esto es realmente lo que están criticando los opositores de Donald Trump. Sin embargo, para aquellos que lo apoyan, esta es una decisión económica que defiende los trabajos de la minería y el carbón, una base republicana que votó por él. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos en cuanto a las nuevas decisiones de Trump acerca del cambio climático y sobre otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de CD24.